Hola. Aunque parezca mentira, Ángel quiere hablaros de fútbol. No, técnicamente no es fútbol. Ya sabemos que lo único que me interesa del fútbol es Filipe Luis. No, no. Pero esto es una noticia que me ha flipado muchísimo. He leído que a Cristiano Ronaldo dicen que le ha lesionado a un brujo ganés. ¿Y no te lo crees? Al principio sí, porque pensaba que a un brujo ganés a lo mejor le había metido un cabezazo en el tobillo y me hacía mucha gracia alguien que se enfadara tanto. Pero luego leyendo la noticia dicen que el brujo ganés ha juntado a cuatro perros y le ha mandado un espíritu llamado cachirri coger champán. Cabir y Capán. Cabir y Capán, eso. ¿Y? Uno, no creo en la magia. Dos, creo que si hay un espíritu súper chungo al que puedes invocar debería ser un poco más complicado que hacerlo juntando cuatro perros, ¿vale? Porque si juntando cuatro perros en el mismo sitio se aparece el espíritu más chungo del planeta lo estaríamos viendo cada dos por tres en la tele. Pero bueno... Porque el encantador de perros ha llegado a juntar hasta cien. Ah. ¿Pero bueno qué? Nada. Ah, vale. Creo que si te pasa algo es porque has hecho algo. Fin. Yo creo que hay cosas que se nos escapan de las manos. Claro, yo creo que si soy multimillonario y un hechicero de gana me manda un brujo, me manda un espíritu, yo contrato 20.000 hechiceros de cunguanca y te mando a ti todos los espíritus del mundo. No todo se compra con dinero, Ángel. Todo se compra con dinero. No, no, no. Dime una cosa que no se compre con dinero. El amor. El amor no se compra con dinero. Toma, aguanta esto. ¿Qué te he dicho? El amor no se compra con dinero. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué haces, Ángel? Esta es la cosa que más amor me da. ¿Qué dices? ¿Has comprado un hurón para que te dé amor? Me compré un hurón para que me dé amor. Sí, ¿cómo sabes que te quiere? Por lo tranquilo que está cuando está en mis brazos. Solo hay que verlo, ¿sí? Sí. Claro que sí. Dame un beso. Suerte con tu hurón. ¿Dónde vas? A mi vida. ¿Puedo ir? No. Ok. ¿Dónde te quedas? ¿Dónde vas? Oye, oye, oye. No te escapes.